...y reconsiderar el presupuesto general del Estado reformulado 2023. El día de ayer hemos determinado tomar el Parlamento, cercar el Parlamento hasta que pueda proceder a aprobar esta modificación de proyecto de ley que hace a los recursos municipales adicionales a los municipios y en las entidades territoriales autónomas. Vamos a continuar, estamos llegando de 100, nos vamos a organizar, ya tenemos ya instrucciones internas de cómo va a ser el procedimiento. No tenemos esta aprobación el día de hoy, nos quedamos acá hasta poder sostener mayores medidas de bloqueos de caminos. ¿Cuánto afecta la no aprobación de presupuesto a los municipios? Nos paraliza, el circulante de los recursos económicos prácticamente como fin de año se genera, lamentablemente no se puede ejecutar. Es decir, en este momento ya no vamos a poder inscribir presupuestariamente en los gobiernos municipales. El problema es que vamos a devengar, pero por lo menos vamos a tener la posibilidad de pagar compromisos, obligaciones, contratos que nos obligan a cumplir con las obligaciones económicas. Alcalde, por favor, si nos reitera, ustedes están declarados en vigilia permanente aquí en la puerta de la Asamblea, exiguiendo ya la aprobación también del presupuesto de formulado. Así es, hemos estado en estos dos meses que no han podido, bueno, desde el mes de agosto que no han podido solucionar. Me parece una vergüenza ajena que esté en este sentido nuestros padres de la patria, que me disculpen los compañeros del Parlamento, pero deberían tener la capacidad de disuadir estos obstáculos administrativos para todo el país que nos ha causado daño a los municipios específicamente. No vamos a poder inscribir, ejecutar proyectos que esperábamos que se dejan en los municipios, pero vamos a devengar para los siguientes años y eso es generar nueva expectativa a nuestra población en cada municipio. Una vez que se inicie la sesión, ¿ustedes dejarán que se retiren? Generalmente declaran cuarto intermedio, se van y dejan en la... Tenemos la aprobación de este proyecto de ley, vamos a levantar todo tipo de medidas de hecho. No la tenemos, vamos a incrementar, vamos a considerar mayores situaciones, se están sumando, se están esperando los resultados, los departamentos, los demás departamentos, ¿no? ¿Van a dejar salir a los legisladores si es que no se aprueba este proyecto? ¿Cuál va a ser la actitud que van a tomar? Miren, han determinado la toma del parlamento, ¿no? Bueno, si es que los parlamentarios están de acuerdo en asumir la debacle económica del país, de los municipios, de los gobiernos autónomos departamentales, de la universidad, asumirán esa responsabilidad o éticamente tendrían que denunciar, si no pueden tratar, porque es el escenario donde ellos deben debatir, tienen la facultad, tienen las competencias, tienen las normas, tienen absolutamente todo, para eso se les ha elegido y ellos tienen que determinar si existen, si existen, si existen normas necesarias por aprobar, por tratar, ellos tienen todas las herramientas jurídicas, técnicas necesarias para poder determinar nueva concepción legislativa en marco normativo, ¿no? ¿Cuáles serán las medidas de presión de no aprobar su ley? Permanente toma del parlamento, el cerco con las organizaciones sociales y las medidas de mayor presión, como los bloqueos de camiones. Entonces, ¿no los van a dejar salir? No vamos a dejar salir hasta que puedan pronunciarse positivamente. Es el momento de que se reivindiquen los parlamentarios. Claro, no tenían por qué tenernos a los alcaldes en esta situación. Una hora de trabajo para los alcaldes es un día de trabajo. Entonces, bueno, ya está hecho el daño, pero también la ciudadanía juzgará de aquí para adelante que estos señores de la patria no son buenos con la población. ¿Qué le dicen, alcalde, a los radicales? Son los que ellos también están cuestionando las disposiciones. Mire, como alcaldes no estamos pensando en este momento el tema político. Necesitamos hacer gestión por nuestros municipios. Está quemándose nuestros bosques, está quemándose nuestros sembradíos, nuestros cultivos. Nosotros estamos secándonos en el altiplano pasaño, estamos sin cultivar. No sé si eso merece en este momento debatir, entrar en un debate político. Deberíamos estar unidos por la sobrevivencia de toda nuestra población. Estas fueron las declaraciones del alcalde y del presidente también de Agandepaz, que se encuentra ya aquí en Plaza Murillo, que han anunciado que junto a diferentes organizaciones sociales, municipios, estarán cercando la Asamblea Legislativa. Esto con el objetivo de que de una vez se pueda aprobar este presupuesto de formulado que se tiene previsto que inicie la sesión a las 3 de la tarde, que ha sido convocado también por el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. Ya podemos observar que existen otras organizaciones sociales, alcaldes que están llegando hasta este sector, hasta la Plaza Murillo, para que puedan también, de una vez se pueda aprobar este presupuesto de formulado. También se tenía entendido que los ponchos rojos, que se aprueben también a los Tupacatari, se iban a arribar aquí a las 2 de la tarde. Con esta también determinación de que de una vez se apruebe la Asamblea. Con esta información retornamos a estudios. Margarita, no se vaya. Estamos viendo el paneo que realiza su camarógrafo de los sectores sociales, que han advertido que se van a apostar allí en las puertas de la Asamblea y que no van a dejar salir a los diputados y senadores hasta que se apruebe el presupuesto reformulado. Sin duda alguna será una sesión con mucha presión social en las afueras del hemiciclo a la espera de que salga humo blanco, con posiciones que se advierten ya encontradas porque pese a que se eliminaron 2 de 7 artículos, los evistas radicales y la oposición de Comunidad Ciudadana han dicho que no, que lo que se necesita es que se eliminen todos los adicionales. Habrá que ver qué pasa en torno a ese tema. Gracias Margarita Quispe, hasta cualquier momento con nuestra unidad móvil en el Departamento de La Paz. Hablamos ahora de Argentina porque la transición ya está en marcha. La mañana de hoy, Javier Milei, presidente electo el último domingo, ha visitado al saliente presidente Alberto Fernández. Usted póngale el título a la cara de ambos, pero bueno, lenguaje corporal. Ese era el momento en el que ambos se tomaban la foto, se tomó en la foto oficial que está relacionada directamente con lo que sucederá el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires, cuando se realice la investidura de Javier Milei. Ya está en marcha la transición, repito, Javier Milei muy temprano hoy llegó hasta la Quinta a Los Olivos, que es la residencia presidencial. Esta es la única imagen que se hizo pública, por lo menos hasta este momento, y que muestra que la transición ya está en marcha. Javier Milei, el presidente en ejercicio, el presidente de la Nación Alberto Fernández, luego de que Javier Milei abandonara el Hotel Libertador y se trasladara vía terrestre en auto hasta la residencia de Olivos. Esta es la foto que veíamos en el momento de la salida entonces del presidente electo desde el hotel donde se encuentra alojado a la espera del 10 de diciembre. Y la foto en la Quinta de Olivos que ha dado a conocer el Estado Nacional. Han también dado a conocer un comunicado a propósito de este encuentro de transición. El presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, recibió esta mañana al presidente electo, doctor Javier Milei, quien asumirá sus funciones constitucionales al frente del Poder Ejecutivo Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. El encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno. Ahí está entonces el comunicado oficial por parte de la presidencia argentina que da inicio a esta etapa de transición entre el gobierno actual y el gobierno entrante. Hay un gesto que no ha pasado desapercibido por parte de Javier Milei que mientras iba con toda la cápsula de seguridad y la avanzada hacia la Quinta de Olivos hoy para reunirse con Alberto Fernández, fue interceptado por un bus, un bus escolar donde los niños lo reconocieron e inmediatamente, con la inocencia que los caracteriza, empezaron a gritar, Javier, 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 momento en el cual el presidente electo de Argentina no dudó en pedir a la cápsula de seguridad se detenga, bajó del vehículo que lo transportaba y saludó a los niños, muchos de ellos le pidieron incluso tomarse algunas fotografías. Javier Milei, Javier, 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 ¡Es un crack! ¡Es un crack, boludo! Hacemos una pausa y cuando retornemos, el rector de la Universidad Pública, Gabriel René Moreno, el señor Vicente Cuellar, dijo en la víspera que él no pretende ser el Javier Milei de Bolivia y un día después ha formalizado el lanzamiento del movimiento político con el cual buscará llegar a la presidencia. Lo hizo en la Ciudad de La Paz y no en Santa Cruz o Cochabamba como inicialmente se había proyectado.